Lo que nosotros priorizamos los concejales es la continuidad del normal funcionamiento del transporte urbano de pasajeros y si no, la situación se iba a dilatar. Como toda situación económica, obviamente donde se tiene que hacer un cálculo, y ustedes saben muy bien que por carta orgánica es el consejo deliberante quien tiene que dar los números de cuánto vale, ya saben, no me voy a expresar en eso, saben ustedes que han trabajado dos estudios contables para el consejo deliberante como para que se saque un valor equitativo, un valor justo. Nos sorprendió obviamente el veto sin ningún tipo de consulta, ni ningún tipo de diálogo con el ejecutivo municipal, a pesar de que habían pasado 6 días que nosotros habíamos decidido votar por ese número. Así que bueno, decidimos esto por el hecho de no seguir dilatando y no crear polémicas. Bueno, ahora lo que piden es una comisión, ustedes saben que todo lo que hace al contralor de la empresa le corresponde al ejecutivo municipal. Todas las tarifas, si ustedes miran y leen, es un 20% digamos parejo, cuestión que nosotros por ahí de pronto no coincidíamos, pero con el fin de que haya paz y el fin de que haya coincidencias, entre comillas, pero bueno, que todo esto siga sus cánones normales y asegurarle al vecino el funcionamiento del transporte, hemos aceptado. Ahora, me pregunto yo, ¿no es cierto?, ¿qué sucede?, ¿qué va a suceder con esto? Ojalá, ojalá, cosa que dudo, nosotros podamos tener ese pasaje por un año, el pasaje, el precio que el intendente propuso.